Si tuvieras la oportunidad de besar en la boca a un perro o a Mario Besares, ¿a quién besarías? Es cierto, te te enojaste porque te eliminaron a los 5 minutos en ¿Quién es la máscara? Si tuvieras la oportunidad de tirar una bomba nuclear en Venga la Alegría o en Hoy, ¿dónde la tirarías? ¿Quién elegirías? ¿Alejandra Guzmán o Paulina Rubio? Agárrate bien del tubo, me han dicho que tienes experiencia. ¿A quién te das? ¡No luchan en la estuche! 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 Y luego aquí, ¿pero que me querías llevar a pinches de Vazteca o yo que hago ya? ¿Yo por qué voy a llevar...? ¡Ay!… ya contratan. por si no les quedaba alguna duda estamos en el foro de hoy soy un dios tan humilde que inclusive a veces me rebajó a venir a este tipo de lugares y voy a dar lecciones de vida vamos a hacer un senos de hombre y se va a poner de agasajo como dicen por ahí señora bonita señor feito oye que bien te va esto vale más que todos sus estudios juntos si es que tuviera no saber lo que es tener rating papá famoso y la gente te conoce como el otro y tú quién era señora sabe quién es este güey no un pendejo sabe quién soy yo quién nada no 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 Bienvenido a Galilea Montiejo, al volante con el escorpión dorado. ¿Cómo estás, Gali? Bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Agárrate bien del tubo, me han dicho que tienes experiencia a veces se tira. Pero espérate, hay que pulirlo. Hay que pulirlo. Diablos, señorita. ¿Qué pasó? Mi Andrea, mi ex esposa, mi segunda ex esposa favorita está aquí. ¿Quién es tu primera? Tania Ricol. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Ah, no, ya va a empezar. Ya se juntó el mandado. Ya eran amigas y ahora se van a pelear. Me hablaba mucho de ti y dije, todavía no se les sale de la cabeza. Y ahorita me voy a enterar de esto. Explícame. Se me ha juntado al mismo tiempo mi ganado. O sea, me parece demasiada ofensa en este lugar. Ah, caray. ¿Todo eso? Todo esto, todo esto. Podría ser tú y yo. Solo deja la pelucito aquel vez llamada la chingada. Ay, es que está bien complicado. Tenemos dos bolsitas. ¿Y qué? Pues las explotan, que las mantengan ellas. Y tú y yo nos vamos a viajar por el mundo. ¿Y no podemos ser felices los cuatro? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Déjenme, les presento a las supermodelos que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo se llama tu nombre? Yanimal. ¿Ya estás lista? Súper lista. ¿Ensayaste muy cabrón? Sí. A ver, ¿cuál es tu paso espectacular? La vuelta. La vuelta, a ver. Me se hambre la vuelta. Ponte conmigo. Muy bien, muy bien. Estás aprobada. ¿Cómo se llama tu nombre? Patio. ¿Y te lo haces conocido tú? Sí. ¿No saliste en un avión? Sí. Ay, no nada más. ¡Ya nos exhibiste! Es sobrecargo también. Es bailarín espectacular. A ver el escorpioncito. A ver qué quiere comer el escorpión. Otro cacabatito, dile a ver. Otro dos, otro dos. A ver, a ver qué quiere comer el escorpión. A ver qué quiere el menú. Quiere un chapañita. Ay, quiere chapañita este desgraciado. Ya hicimos la dinámica. Ahora vamos a hacer un pinche musical. Vamos a presentar la canción. Pero vamos a ver lo que están ensayando según ellas. Según las bailarinas supermodelos que conseguí. Ay, ajá. Y según el chucho, están poniéndoles una correga. Ya pinches, vamos. No, 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 no. Déjenme pasar. A ver. Ay, están ensayando. Chicas, no pierdan. Dos, tres. Dos, tres. Dale, bien, bien, bien. No, 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 no. Bájale a tu pedo, cabrón. ¿Cómo la ves? Recuerden la vuelta, siempre en el paso. Y sonriendo, chicas. Mánden besos si quieren. Ya saben, acariciense el cabello. ¿Ya se sabe en el coro? Ya, ya se sabe. A ver, ¿cómo va el coro? Hay que marcarlo. Qué bellos son tus senos. Senos. Mis senos de hombre. Senos. Qué preciosos son mis senos. Senos. Mis senos de hombre. Senos. No, hombre, ya la tienen super hecha. Ya, ya, ya. Estoy aquí con el mero diosa. ¿Cómo es, amigo? Mientrasa. Qué bueno que ya te recuperaste, Carmelita Salinas. Hace mucho que... No soy Carmelita Salinas. ¿No? No, no, no. ¿Por qué traes su ropa? ¿Todo te gusta el fútbol o ya no? No, mi amor. Yo le voy a la selección mexicana. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es tu jugador favorito? En estos momentos... Sí. Ay, mira, me gusta mucho Messi. ¿Messi? Sí. Ah, número 10. ¿Me recuerda a alguien? El 10, el 10. Llegó Armando Maradona. ¿Eso te gustaba? Es la mano de Dios. La mano te da. ¿Qué pasó, hijo? Me da gusto verte. Y más ahora, en diciembre, porque vas a hacer tu Navidad. Este, cuando quieran, en la Alameda se viste de Santa Claus, el Pol y cumple deseos. Andrea Galeta, si tuvieras la oportunidad de viajar por el mundo con una de tus mejores amigas, ¿a quién elegirías? ¿Alejandra Guzmán o Paulina Rubio? ¿Ala Guzmán? ¿Ala Guzmán? ¡Sin duda! ¡Es una exclusiva! Andrea Galeta odia a Alejandra Guzmán y con tanta suena en la vida pesada, quiere viajar por ella para estarla chill y flor y chill y flor. Ay, ¿y tú eres la del modelo? ¿La del pinche video? En el asunto, sí. Ajá. Me dijeron que para una tarea querían su Instagram, ¿cuál es su Instagram? Soy tinyoficial en Instagram, pero me pueden decirse ahí, como quieran. Están saliendo los Instagram de todas, ¿eh? Para que luego no digan que luego no les comparten las chiles, están de chillones. ¿Cómo se llama tu nombre? Matz Franco. Matz Franco. Matz Franco. ¿Y hoy vienes de este soltera, cierto? No. Asi vengo, si vengo. En ese tiempo no se usaban calzones, entonces era mucho más fácil todo. Todo era rápido, todo era, no existían tantas enfermedades, todo era muy rápido. La magia de la televisión, la hipocresía. ¿Ustedes por qué están aquí en el camerino? Echando un taquito de ojo, ¿no? Un taquito de ojo. Tú eres como canapé, ¿no? De los cuatro, uno se va a quedar fuera, pero de los cuatro, coger, matar o casarse. El chaparrito. ¿Qué? ¿Te lo coges, te lo matas o lo cazas? Lo matas. Lo matas. Pinche mugroso este. ¿Cuánto pagas para tener dejanos? No, pues me pagan a mí. Ay, no. Me dan chate de... Pinche, y tus chacanes estos, pinche mugrosos. O sea, cuando jugabas fútbol hace mucho tiempo, hace ya como 15 años, ¿te metieron mano? ¿Hace como 15 años? Sí. No, todavía noche me metí a mano. Claro, no. Es exclusiva, se reviven las llamas del infierno. Próxima primera dama de Morelos. ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Estamos de amor! Tenías mejor unidad la vez pasada, mi querido Sorcero. Pero el presupuesto ha caído. Aquí en Televisa no hay tanta lana como la que tengo yo. Sí, ya no hay tanta lana como la que te produces. Ya te conozco de mi vida y de mi corazón. Ya te conozco de tiempo atrás. Sí, tú, y de todas partes me conoces. De todas partes, padre Sando. Si tuvieras la oportunidad de tirar una bomba nuclear en Venga la Alegría o en Hoy, ¿dónde la tirarías? Claramente allá me tengo que morir. En exclusiva, odia sus orígenes, les escupe y dice que les da asco todos los que están allá y que estuvieron en algún momento de allá. ¿Y tú, ya estás lista o estás nerviosa? Súper lista. ¿Necesitas un desestresón o algo así? Eh, sí, yo creo que sí. Un poquito. Ay, al ratito nos quitamos el estrés juntos. Bueno, listo. Ágale, pues. Ahora ya es modelo también. Ya, me la pasé haciendo senos toda la noche, güey. Después de ver tus senos en ese video musical, decidimos traerte a Televisión Nacional Xuxodoro. Sí, de hecho creo que es uno de mis atributos naturales. No estuvo Armando González el muñeco para poner la coreografía porque la neta ni sabe bailar. No rifo. Por eso Xuxo puso los pasos ahora. Sí, cuando iba al Zumba, me jalé esos pasos que los voy a poner ahorita. Eso. Mi escorpión dorado. A ver, ¿por qué hacerle una canción a los senos de hombre? La verdad es que toda mi vida me he sentido cosificado, deseado por las mujeres y sobre todo por mis senos. Entonces es un tributo a todos aquellos que tengan todo tipo de senos, desde los que son copa A minúscula, hasta los que son doble D como a un latin lover. Ah, caray, ah, caray. ¿Tu sueño hecho realidad? Ya, estoy con Galila. Vino por Galila Montijo, ahorita me la voy a robar. Sí, Galila ha estado huyendo, güey, como por cinco horas ya. Sí, ya vi que sí. Te da la vuelta y te da la vuelta. No hay bronca. No trae cartela, ¿para qué la sigas? Su bolsa, su bolsita así, debe estar cara. Ya, listo para enseñar tus chichos a nivel nacional. Y aquí está de una, mira. No, no, tranquilo. ¡Puta, qué asco! Ni así ha estado más alto que yo, güey. Ah, pero ya quisieras tener un gran corazón que yo tengo. ¿A quién te das? En un hipotético caso, que fuera el fin del mundo. Ah, el de en medio. Ah, sí, sí. ¿Y con quién te casas? Con... con nadie. ¿Darse, matar o casarse? Ay. ¿A mí? ¿A Pérez lo matas? Sí. ¿A quién te cenas? Al de los menos. ¿Y con quién te casas? No, no me caso. Ah, no te casa otra, soltera, impedernida. Sí, este, cualquier cosa que quieran, baby crazy, pampers, lo que quieran, él también es modelo de pañales, ¿eh? Véalo, véalo. Tiene buena narga el pinche chico, te vido. ¿Cómo estás? Ay, ¿te acuerdas que me digas de chiquita? Desde que es el sello de mujer hasta acá. Sí. Toda una carrera de nepotismo a tu espalda. Que paz descanse. Gracias, Magda. Gracias, Magda, por regalarme esto, cabrón. Y gracias, Andrea. Ay, escorpión. Oye, oye. Productor musicao. ¿Cómo estás, Golden? Estoy muy contento de que estemos estrenando la rola, amigo. ¿Y vas a cantarla? ¿Ya ensayaste tu voz? Ya ensayé lo de... ¿Así se llama? Claro, es famosísima. A ver, ¿cómo va? Así va. Colpión Dorado, peluche de la estucha y su jugosidad. ¿De qué vienes? ¿De Santa Claus o de Guillermo del Toro? Pero tú, ¿pero tú quién eres? Este no entiendo. Pero tú quién eres. Aquí tienen todos caracterizados. Exclusiva, Andrea Legareta va a cantar uno de sus éxitos de Fredas con Crema que le encanta cantar. Adelante, Andrea. Siempre, siempre, siempre hay un pretexto. Siempre, siempre, siempre impuntual. Nunca cambiarás. Hombre, tenías que ser. Luego, cuando haya una veda electoral, te hablo, güey. Con mucho gusto, pa' que le etres. Vas a ganar, ¿eh? Es cierto, te te enojaste. Porque te eliminaron a los cinco minutos y tienes la máscara, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Por qué te ardes? Porque soy competitivo, no como tú, que te vale más toda la vida. No, es que hay que negociar mejor. Yo soy competitivo. Hay que negociar mejor. Yo entré a ganar, no entré a jugar. Es que como Aral cobraba por 30 segundos, güey, así como me dijeron, no, güey, ya cómo voy a juntar mi lana. ¿Darse, casarse o matar a alguien? Lo mato. ¿Matas al pinche chico de Vido? Sí. ¿A quién te cenas? A él. Mano, mano va bien, ¿eh? ¿Y con quién te casas? Con Chucho. Oye, siento que se drogaban tú y los mascabrodres todo el día. Todo el día no, habíamos. Sí, todo el día no. Yo pensé que se iba a hacer escándalo de esto, pero qué bueno que no. Haz de cuenta que eres soltera. Ok. Es un caso hipotético en un apocalipsis zombie. Yo creo que lo mató a ir. ¿Otra vez? El pinche chico temido, el más matado del mundo. ¿Y ya tienes novio o todavía no? Este... Ah, no. En exclusiva, me voy a revelar a Andrés Calona. ¿Quién es su nuevo? Adelante, Arrea. No, estoy saliendo con alguien, estoy contenta. ¿Con quién es? ¿Nombres? Pero no se dedica a... No, hombres, no importa, ¿a qué se dedica? Si no es Pautemo Blanco, no hay problema, dilo. Pues, está en Acapulco. Está en Acapulco. En exclusiva, Roberto Palazuelos y Andrés Calona están planeando su lanzamiento para ser alcaldes de Acapulco o algo así. ¡Álale! ¿Qué banda? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Todos. Oye, me encantó, ¿eh? ¿Te gustó? Qué rolón. ¿Cuánto les das? 10, 10, Lolita, ¿cuánto le das? Lolita Cortés, yo te doy lo que quieras en la vida. Soy tuyo. ¿A quién te das? Eh, me doy a él. ¿A Xuxo? ¡Ah, está bien! ¿Y a quién? ¿Con quién te casas? Con él. ¡Con Manu! Oh, yeah. Si hubieras la oportunidad de besar en la boca a un perro o a Mario Besares, ¿a quién besarías? ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¡Al perro! ¿Todavía te hablas con ellos? Todavía. ¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea, puedes estar dobleteando. Pues no se dobletea, pero pues la amistad no se pierde. Ah, o sea, son amigos. O sea, es como si yo te hubiera dejado de hablar cuando te fuiste a Estrella TV. Yo no me fui a Estrella TV. Estrella TV se fue conmigo. Pues sí, en Xuxo y Batania Ricón es la que, es la oreja, la que le pasa todos, todos los chismes a los de... Hagan de cuenta que es como una cubana que se dice por ahí que... ¿A quién matas? Pues es que nadie ha elegido a Pérez. Mata a Pérez. ¿Matas a Pérez? ¿Mata a Pérez? ¿A quién te das? Me doy a Xuxo. ¿Y con quién te casas? Pues contigo. Esta sí les ha... Esa era la respuesta que estaba buscando. Xuxo, 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 Xuxo. Ya me voy, con permiso. 12 segundos después. Ay, perdón, me tardé 3 horas, disculpen. ¿Tú también cantas si nunca has cantado? Canto. A ver, cantate algo, cantate algo. Quiero cantar la de los senos de hoy. A ver, canta, canta. Una vez. Y se acabó el tiempo, no puedes cantar. Gracias. Ya, 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 ya. Dios mío. Esta es una lección de vida para todos ustedes de nada. Así se conduce. Me voy. Peluche de la estuche. ¿Entonces así se llama? ¿Cenos de hombre? Claro, es famosísima. Chingay, ¿cómo va? Así va. Esculptón dorado, peluche de la estuche y su jugosidad. Hay distintos senos de hombre. Unos grandes y otros chicos. Hay algunos medio raros. Y unos otros muy lampiños. Pero no hay uno como el mío. Irresistible y sensual. Tiene peluche en el estuche. Es una cosa irreal. Ay, qué bellos son mis senos, mis senos de hombre. Qué preciosos son mis senos, mis senos de hombre. Con peluche en el estuche. Es bello, muy bello. Tiene tanto bello. Que te puede inapurar. Y ya llegó el escorpión dorado. Y no pierdan la cadenita aunque me meta con su buco. ¡Ja, ja! Yo comprendo, no las juzgo. Que me desean a morir. Que no hay mujer que se resista. A este pecho varonil. Pues no hay uno como el mío. Irresistible y sensual. Tengo peluche en el estuche. Es una cosa irreal. Qué bellos son mis senos, mis senos de hombre. Qué preciosos son mis senos, mis senos de hombre. Con peluche en el estuche. Es bello, muy bello. Tiene tanto bello. Que te puede enamorar. Qué bellos son tus senos de hombre. No, a ver, no piches, mames. ¿Qué? Son senos. No, es celos. Senos de hombre. Ah, con razón. Lo dice la canción. Ah, ya todo tiene sentido ahora. Exacto, si no te la sabes, te la vuelvo a cantar. A ver, ¿cómo dice? Qué bellos son mis senos, mis senos de hombre. Qué preciosos senos, mis senos de hombre. Con peluche en el estuche. Es bello, muy bello. Tiene tanto bello. Que te puede enamorar. Esta es la rola que se escuchará en todas las pedas, en todas las festas, en todas las celebraciones. Báilele con el escorpión dorado. A mover sus senos. Báilele con el escorpión dorado.